Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un proyecto completamente nuevo que he decidido colaborar con ellos y os voy a explicar un poquito la historia de este proyecto y es que está desarrollado por Traders Tops dentro de las bolsas de Nueva York y han decidido desarrollar este proyecto es un proyecto que está en fase de preventa y a continuación os voy a explicar el white paper, los principales movimientos que quieren hacer y como lo veo yo bajo mi punto de vista es una inversión como en todos los aspectos criptos de alto riesgo pero una cosa muy importante que tenéis que conocer que este proyecto es muy pequeñito, que está empezando y una recomendación que os hago antes de invertir ir a hablar con el CEO que probablemente os conteste ir a hablar con el grupo de Telerand que lo vais a tener abajo en la descripción y además todas las personas que vayáis a ese grupo tenéis la posibilidad de ganar o la posibilidad de ser los ganadores de un sorteo de 15.000 dólares en tokens de Moneverse por lo tanto no perdéis nada si os interesa este proyecto ir abajo a la descripción y antes de nada sobre todo hacer vuestro propio análisis así que a continuación vamos con mi explicación así que dentro vídeo bien chicos pues bueno estamos dentro de la página de Moneverse una cosa importante que tenemos que saber es que es una página previa esta no es la definitiva pero me han dicho que cuanto antes hagamos el vídeo mejor por lo tanto aquí lo tenéis esta página no es la definitiva de hecho en su Telegram aún solo tienen 280 personas es un grupo muy pequeñito pero os recomiendo verlo porque me parece interesante bien aquí tenemos el tema de la preventa que una de las características de la preventa es que se compra un precio de 1.5 dólares y sale a mercado a 22 dólares vale ya este tipo de ganancia bueno ahora vamos a ver un poquito como van a conseguir esto pero bueno recordad hacer vuestro propio análisis antes de nada y una cosa muy importante antes de querer colaborar con ellos y llegar a un acuerdo con ellos nos me han enseñado lo que viene a ser esto vale que están dados de alta oficialmente vale dentro de lo que aquí como veis Florida Limited Liability Company que aquí tenemos todos los datos y de hecho ya está hablando con el manager que aquí le tenemos que es Brian vale que es la persona autorizada aquí tenemos todos aquí tenemos todos los datos de lo que viene a ser la empresa de Moneverse LLC vale para que veáis que al fin y al cabo al menos está respaldada y esto no es como estas famosas empresas que desaparecen de la noche a la mañana que están en la Fiji y va a saber dónde sino que la tenemos en Florida vale así que punto muy positivo respecto a esto y aquí tenemos los datos de la gente los datos principales la dirección principal de la empresa y todo eso vale bueno y este es el tipo de compañía vale Florida Limited Liability Company bien ahora a continuación vamos con lo que viene a ser el proyecto aquí tenemos pues el documento que garantiza pues con el número de empresa y todo eso bien y como veis ha sido creado el 8 de agosto de 2022 vale ha sido creado prácticamente hace menos de un mes que ya oficialmente les han permitido crear la entidad aquí tenemos los beneficios del proyecto el precio y preventa como se menciona 1.5 dólares el precio en PancakeSwap para compras y ventas será de 22.6 dólares un día después de la preventa de nuestros primeros 2 millones de tokens entra entra nuestra primera fase de staking comprando en preventa y gana un 12.6% cada 48 horas de tu capital total en Moner Coins tras el lanzamiento en PancakeSwap hay que recordar que esto es en cantidad de su token vale no es en dinero en dinero BUSD USDT o dinero estable fase 1 de staking solo por usuarios que compren en preventa vale es decir esto solo va a estar abierto para gente que invierte en preventa el aumento de precios se realiza con el fin de premiar nuestros premios primeros titulares puede ganar hasta el 1500% de tu inversión inicial al finalizar la preventa de aquí tenemos nuestra plataforma de participación es segura y confiable te ofrecemos un sistema de funciona por fases respaldado por Bank Security donde Monercoin será tu boleto de entrada en un mundo mucho más amplio aquí vale ahora vamos a su white paper pero lo que han hecho es dividir el proyecto en varios subproyectos vale todo esto es bastante complejo todo esto son ideas de la persona que ha fundado el proyecto que es Brian así que os recomiendo ir al grupo y hablar con él para que os explique esto yo os voy a explicar las principales las que me han aconsejado que destaque vale estos son los tokenomics para comprar 9% de fee impuestos de venta al 10% de fee el 3% de las tarifas de las órdenes vuelve a la liquidez seguridad bancaria el 3% de las tarifas de los pedidos se almacenan en seguridad bancaria para proteger el precio y gestión el 1.5% de las compras van a tesorería y el 1.5% se va quemando y en venta prácticamente igual solo que con 2% 2% y 3 y 3 vale próximos alianzas Visa y MasterCat que quieren lanzar una tarjeta oficial dentro de lo que viene a ser su criptomoneda y luego aquí tenemos su roadmap el desarrollo de todo el ecosistema sitio web discord español inglés telegram la preventa oficial de 2 millones de tokens aislamiento oficial en Lakato en OKEX en Bitru en FTX en Probit y en Polinix y luego tenemos el inicio del stake en fase 2 lanzamiento oficial de Moner Blockchain y Moner Hosting y ahora os voy a explicar un poquito lo que viene a ser vamos lo que están buscando hacer proyecto que garantice solidez y crecimiento en su precio en su stake para los próximos 11 años gracias a nuestro respaldo bueno nuestro ecosistema que esto es algo que realmente puede resultaros interesante se dividirá en fases la fase 1 comenzará el primer día de nuestra moneda en PancakeSwap hacemos esto para recompensar los titulares que se queden con nosotros lanzamiento oficial al público un día después de que finalicemos nuestra preventa de 2 millones de Moner realmente nos sentimos muy a gusto del sistema tal teniendo en cuenta que el aumento de precio desde la preventa hasta el día de inscripción de PancakeSwap será de 1 por 15 garantizamos un 1800% en ganancias sin tener en cuenta nuestra primera meta en precio esto yo preguntaría mucho como lo quieren hacer etc porque esto tienen que aportar mucha liquidez para conseguir esto gracias a la preventa de hecho tienen que aportar toda la liquidez que consiguieron en la preventa y más para mantener un precio de 22 dólares con 6 o directamente pueden lanzarlo a ese precio con una liquidez y que luego el precio caiga ya veremos como nos lo hacen nuestros amigos de Moner luego tenemos aquí que hay que destacar esto Moner Miner que es una de las características especiales y fundamentales de este proyecto que lo principal que quieren hacer el siguiente paso es con el capital recibido quieren crear campamentos de minería industrial con energía solar respaldados por el gobierno de los Estados Unidos bajo nuestra empresa registrada Moneverse LLC y de hecho su objetivo para mantener el ecosistema es a través de la energía solar y con la minería ir enriqueciendo todo lo que viene a ser su ecosistema aquí tenemos lo de la Monecard la de la seguridad bancaria lo del hosting Moner su monedero su swap su plataforma de trading y su juego que van a desarrollar esto es lo más interesante porque yo creo que esto es lo que os va a hacer entender quién está detrás y por qué han creado esto porque realmente tú lees esto y es una puta locura porque esto ya os va a permitir entender un poquito la locura de este proyecto nuestros desarrolladores y fundadores son traders de alto rendimiento en la bolsa de valores de Nueva York lo que los hace muy conocedores del mercado de valores y de las ganancias gracias al pago divididos en acciones lo que Moneverse quiere hacer es crear una criptomoneda que dure el tiempo y brinde beneficios muy rentables a nuestros inversores en función de nuestros pagos de participación que son básicamente dividendos por mantener Monercoin en su cartera y mantenerlo queremos mejorar el servicio de staking y hacer Monercoin una de las monedas más reconocidas a nivel mundial gracias a sus proyectos innovadores y pagos de dividendos además nuestros proyectos tienen una visión por sí mismos que cada uno está hecho con el fin de resolver problemas y hacer mucho más fácil para nuestros usuarios el manejo de las finanzas de criptomonedas aquí tenemos lo que viene a ser otra vez que oficialmente están dados de alta y aquí la distribución de tokens que el 20% será en preventa 70% será para las recompensas que han ido mencionando que la gente va a ir recibiendo y el 10% quema ¿por qué la preventa? porque al fin y al cabo yo os voy a explicar la economía de este token y de estos token o sea tú estás vendiendo un 20% la preventa pero es que luego si te vienes aquí estás ofreciendo unos rendimientos de un 12.6% en los primeros 12 meses en los primeros 2 meses ¿vale? esto es importante en los 2 meses 12.6% que es alto esto es en valor de moned y esto va a salir de esto ¿vale? para que lo sepáis un poco que no veáis que aquí chirría todo ¿vale? que lo veáis luego yo sé que ahora como veis el proyecto con una web así que se puede mejorar con un white paper que se puede mejorar con todo ese tipo de datos puede ocasionar mucha duda etcétera yo en este caso yo lo que recomiendo antes si yo soy este tipo de inversor si eres este tipo de inversor que le gusta invertir en posibles gemas que a lo mejor en un futuro te dan un 100x o algo de ese estilo o en proyectos que se están desarrollando y prácticamente no conocen nadie y luego sube mucho y luego desaparece no se mantienen o cosas de ese estilo échale un ojo yo lo que te recomiendo es hacer así te vienes a su telegram y hablas con ellos o sea son 280 personas ¿vale? que realmente son pocas personas por lo tanto yo te recomiendo venirte aquí preguntar etcétera y además si haces eso tienes la posibilidad de ganar 15.000 dólares en su token que a lo mejor te ahorras hasta la posibilidad de invertir ¿vale? hasta que no tengas que invertir te toca directamente la inversión que querías hacer así que nada chicos muchas gracias por el apoyo que está reciendo el canal en los directos acordaros que el lunes empezamos con el directos muchas gracias a Moneverse por la colaboración hemos llegado a este acuerdo y pues bueno espero que os vaya muy bien en el proyecto y pues eso es todo familia si os parece interesante apoyarme con un like y nos vemos en la próxima lunes a todos y adiós